¡Hola Pastor John! Una y otra vez en la Biblia, Dios nos dice que descansemos en él. Cuando estoy atravesando situaciones difíciles de varios tipos, e incluso en buenos tiempos, no sé qué significa exactamente descansar en Jesús. Soy una persona ansiosa por naturaleza, así que necesito aprender. Pastor John, ¿qué le diría usted a Lynette? Quizá lo mejor que podemos hacer aquí es dejar que la preciosa palabra de Dios hable acerca del descanso a Lynette y a todos nosotros. Permítanme decir los primeros preciosos versos que vienen a mi mente cuando escucho esa pregunta. Este es Jesús hablando y él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esas son palabras maravillosas del Señor del universo. Así que lo primero que vemos, que es muy obvio, es que él realmente quiere que Lynette y tú y yo descansemos. Él quiere que disfrutemos de tener un alma que descansa. Él no estaría diciendo esto si no fuera su deseo para nuestras almas. Él quiere que sus seguidores tengan una profunda y dulce alma que descansa por completo, no ansiosa. Lo segundo que es obvio aquí es que el descanso no es inactivo. Es una manera de vivir activamente, de hacer vida, de servir todo con un alma que se profundiza en el descanso y pienso que también un dulce descanso para nuestro cuerpo cuando el día termina. La razón por la cual digo eso es por lo que él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os ha de descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Un yugo es un instrumento de labor. Cuando tienes un yugo puesto, estás arando o tirando de un carro o algo parecido. Él deja claro que su yugo es su enseñanza. Los judíos pensaban en la ley como un yugo. Jesús dijo, no, yo tengo un yugo para ti. Es mi enseñanza. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Es como en Jeremías 6.16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es descansar mientras caminamos. No descansar de estar caminando, sino que descansar caminando. Pero, ¿qué impide que el yugo, este descanso, sea pesado y pesado? Porque él dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, si es un yugo y una carga, esas son sus palabras. ¿Cómo puede ser fácil y ligera? ¿Cuál es la diferencia entre su carga, su yugo y los fariseos que ponían cargas legales sobre la gente? Esto fue lo que dijo él. Mateo 23.4. Ese es el diagnóstico de Jesús acerca de la diferencia entre su carga y la carga de ellos. Ellos no levantan un dedo para aligerar la carga de la ley en la espalda de las personas. Y Jesús no sólo levanta su dedo, él levantó su cruz. Él levantó su vida completa. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45. Es maravilloso. Sólo para y piensa en ello. El Señor de todo el universo, el Creador de todas las cosas no vino a ser servido. ¿Qué tan maravilloso puede ser? Sino que a servir y dar su vida como rescate. Esa es la manera en que Él sirvió. Él dio su vida como rescate. Él dice en este hermoso pasaje, soy gentil, soy humilde. Y esa es la razón que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Porque soy gentil y humilde. Lo que Él quiso decir fue, no soy un amo de esclavos. Yo no me coloco sobre ti con un látigo diciendo, haz mi palabra. No. Él dice, me pongo justo debajo de ti y te levanto. Filipenses 2.8 establece, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está mi pregunta. ¿Cómo hablamos acerca de este yugo fácil donde nuestras almas son intranquilas? Pienso que Pablo diría, habla acerca de ello como en Filipenses 2.12-13. Habla, ocúpate de tu propia salvación. Ahí está tu yugo, ¿cierto? Y aquí está lo opuesto a los fariseos, con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2.12-13. En otras palabras, Jesús ha levantado la carga más pesada de culpa y pecado al morir por nosotros. Él también ha levantado y continúa levantando la carga diariamente de trabajar en nuestra salvación, al ser un trabajador decisivo en nuestras vidas. Él lo hace a través del Espíritu, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Permítanme cerrar con una historia que pienso que lo captura todo. Es posible que lo haya citado en otro episodio. No puedo recordar. Lo amo tanto. Este es John Patton, el misionero de las nuevas ébridas en el Pacífico del siglo XIX. Ilustra cómo los yugos de Jesús, la palabra de Jesús, la promesa de Jesús, una vez que lo pones, te guía a hacer cosas muy locas, tales como ser un misionero entre los caníbales. Habiendo servido en la isla de Taná, los nativos habían sido movilizados en contra de ellos. Había cientos de ellos con mosquetes y cuchillos. Estaban tratando de encontrarlo y comerlo. Necesitaba ir a un bote y escapar rápidamente. Iba con un hombre en el que apenas podía confiar y este dijo, trepa por ese árbol y quédate ahí mientras ellos van por debajo. Los guiaré por este camino y luego tú puedes bajar a ese camino cuando ellos se hayan ido. Él no tenía idea si podría confiar en ese hombre. Trepó al árbol y años después esto es lo que él describe. Las horas que pasé ahí, las que viví ahí como si fuera de ayer, escuché la descarga frecuente de los mosquetes y los gritos de los salvajes. Me senté ahí entre las ramas, a salvo como en los brazos de Jesús. Nunca, en todas mis penas, el Señor se acercó más a mí y habló más tiernamente a mi alma. Cuando la luz de la luna parpadeaba entre esas castañas hojas y el aire de la noche se paseó por mi frente palpitante mientras derramaba todo mi corazón a Jesús. Solo, sin estar solo. Si es para glorificar a Dios, no tendré resentimiento de pasar muchas noches solo en ese árbol para sentir de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su compañerismo consolador. Luego, él cierra mirándonos a los ojos diciendo, si así te devuelven a tu propia alma, solo, completamente solo, en la medianoche, en el monte, en el mismo abrazo de la muerte, ¿tienes un amigo que no te fallará entonces? Te digo, cuando leí eso por primera vez, dije, Jesús, quiero ese tipo de amistad como ninguna otra cosa. Esa es nuestra pregunta. Tenemos un amigo que no nos fallará en los momentos en los cuales nos sentimos sin descanso y ansiosos. Él está justo ahí diciendo, vengan a mí, que yo os haré descansar. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet, SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.